Bien, mirad, la caligrafía que vamos a llevar esta semana va a ser la página 29 del libro, que es el bucle. Como veis, aquí nos explica lo que es trazar la línea helicoidal. Si la semana anterior habíamos hecho los óvalos y nos habíamos centrado en la parte de hacer la estructura que tuviera el ancho bien armado, bien construida la letra, que nos fijáramos, obviamente ya hemos hablado muchas veces que los óvalos son la forma más complicada de hacer caligrafía, una de las formas más complicadas. Pero nos habíamos parado un poco a atender que fueran equidistantes todas las formas, que tuvieran más o menos el punto de tangencia con la línea de escritura, que tuvieran el ancho, que estuvieran más o menos construidas y vamos a fijarnos un poquito en eso. Bien, esta semana vamos a llevar la caligrafía probablemente más complicada de todas las que vamos a hacer durante este año. Pero relax y paciencia. Yo os voy a dar unos consejos y es que para quienes estéis haciendo la caligrafía en el libro, no. Ya hemos hablado que el libro tiene un papel de una calidad bastante media-baja para escribir con la pluma. Con lo cual yo os sugiero que utilicéis un Rodia en caso de que tengáis el Rodia. Si no, no hace falta que lo compréis, obviamente. Pero si lo tenéis, hacer la impresión de la página que yo os pongo en el campus sobre papel Rodia. O, por ende, creo que todos hemos tenido en algún momento de las caligrafías anteriores, también podríamos utilizar el Canson Vivaldi de 185 gramos. Uno de esos dos. Pero no os aconsejo que para esta caligrafía, dado que vamos a tener descargas, va a pasar muchas veces sobre sí misma y otras cosas que os voy a explicar luego, no os sugiero que uséis ni el papel del libro ni el papel de 80 gramos normal y corriente de un folio. Porque se va a extender. Entonces, está claro que vamos a hacer esta página. Ahora bien, mirad. La pluma. Coger la pluma rígida con la que más cómodos os sintáis. Si tenéis un juego de caligrafía que no sea por las plumas sueltas que hemos cogido y tenéis alguna de dibujo o algo que sea completamente rígido, perfecto. En esta práctica utilizaremos la pluma que más cómodas nos hagan sentir porque el trazo es lo más complicado de esta práctica. Y es que, yo por ejemplo, os enseño la práctica que he estado haciendo y mirad. Vamos a explicar primero en qué consiste el trazo. Parece que el trazo es una línea continua que va haciendo bucle y que se va pisando en el anterior óvalo, ¿no? Pero no es así. Si nos fijamos, yo aquí os enseño una pauta. Voy a pegarla para que me permita hacer el trazo tan grande y no se me mueva. La puedo mover un poquito. La puedo girar un poquito. Y el ejercicio consistiría en... Hay un punto... Yo, por ejemplo, tengo estas dos zonas paralelas. Serían las líneas de caja de la caligrafía. Y estas líneas están a 60 grados. Aquí hay 60 grados de ángulo. Que es a los ángulos que, como ya sabemos, se escribe en la copper plate. Tenemos en cuenta que hay un punto aquí de tangencia y hay un punto aquí también de tangencia. Y el ejercicio consistiría... Yo lo voy a hacer en muy grande, en un solo trazo. Consiste en que a la mitad el trazo viene hasta aquí. Subiría aquí. Hace la tangente aquí. Baja. Y aquí para. Bueno, pararía... Vendría hasta aquí. Y aquí vendría a parar hasta aquí. Y ahí respiramos y levantamos. Y volvemos a hacer... La tangente ahora sería anterior, porque tendrá que pasar por aquí. Encima... Levantamos... Pisamos la anterior... Y venimos aquí. Levantamos... Pisamos la anterior... Y venimos aquí. En ningún caso tenemos que poner... Tenemos que hacer los trazos por separado. ¿Vale? Hacer un trazo y parar. Hacer un trazo y parar. En ningún caso entréis en bucle, que es lo que nos dice la página. Entrar en bucle significaría hacer así. Continuamente, 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 continuamente. Porque esta manera de trabajar a lo que nos llevaría sería a perder el ángulo de inclinación de la letra. Y aparte que esto, este ejercicio, veréis que se os va a cargar muchísimo en la muñeca. Tenéis que estar relajadas y tenéis que hacer... Una... Y vengo. Dos... Y vengo. Tres... Y vuelvo. Cuatro... Y vuelvo. Y os separáis. Y veis que vamos llevando el ángulo de inclinación. ¿Vale? Es súper importante. Tomároslo con mucha paciencia. Solamente es esta página. Si pasa que seguro que va a pasar, seguro que va a pasar y no pasa nada, que llega un momento en que perdemos el ángulo de inclinación, oye, párate, respira, levántate si quieres, date una vuelta, respiramos, nos volvemos a sentar y empezamos en un centímetro más allá. ¿Vale? Veréis que incluso pisar el gris que nos pone la práctica en las tres primeras no es nada fácil ni ahí. Entonces, vamos a ver. Cogemos la pluma que más cómodos nos haga sentir. Es muy importante. Yo tengo una que es flexible pero tiene depósito y, bueno, yo me siento bastante cómoda con ella. Entonces, por ejemplo, vendría aquí, cogemos bien la postura. Vais a ver que, bueno, no tenemos que estar ya con las lumbares pegadas a la silla, pero vais a ver ya que esta práctica os va a tirar hacia adelante por calcular el ángulo. Pero el ángulo lo vamos a perder si nos tiramos hacia adelante. ¿Vale? Entonces, nos fijamos bien para proyectar la línea. ¿Vale? Tengo la proyección de la línea aquí. Se me ha recaudado. Tengo la proyección de la línea aquí aproximadamente. Vengo hacia arriba. Bajo. Y ahí me paro. Me paro. Si tengo que mojar tinta o si tengo que volver a calcular la siguiente proyección. La siguiente proyección vendría hacia arriba. Demasiado estrecha. Paro ahí. Dos. Tres. Y así sucesivamente. Tomároslo de verdad con mucha paciencia. Si en algún momento veis que entráis en bucle, que se os carga la mano, que la tinta no... Pasamos, dejamos un espacio aquí. Un espacio aquí y mirad. Yo, por ejemplo, aquí he venido con carga de tinta y demás. Me parece que es un ejercicio bastante interesante para coger soltura y coger bastante disciplina con la caligrafía. Que la caligrafía, ya sabemos, que ya os he dicho muchas veces, que es algo muy, muy disciplinado. Hacerla con tranquilidad. Si queréis hacer dos páginas, fenomenal. Si queréis hacer cinco, mejor que mejor. Porque todo lo que sea ejercitar la caligrafía será mejor para vuestro trazo. Pero sobre todo no os enfosquéis en tirar hacia adelante de cualquier manera. Si vamos a invertir tiempo, vamos a invertirlo bien. Que de eso se trata. Hay que invertir el tiempo de calidad. ¿Vale? Si hay borrón, pasamos al siguiente. Los borrones y los problemas que nos vayan surgiendo en esta caligrafía serán los que nos digan qué problema estamos teniendo o qué cosas estamos quizás haciendo un poco bien. Entonces, en absoluto, repitéis la caligrafía hasta el infinito. Cosas a tener en cuenta. Bueno, la paciencia, la tranquilidad, la respiración, el ritmo, el ir trazo a trazo, el ritmo de la caligrafía es importante para esta y para todas. Pero para esta, de verdad que es la más difícil que vamos a hacer en todo el año. Bueno, importante, lo del tema del papel. Si es posible, hablaremos en la clase, no obstante, en la clase antes de ella, si es posible que os hagáis con un rodea. Y si no, a ver si nos podemos apañar entre quien no tenga un rodea, que no se tenga que comprar un blog solamente para hacer esta caligrafía. Hablaremos en la clase presencial de ella antes de trabajarla y de verdad que cuando veáis el vídeo, paciencia, zen, respiración, tranquilidad y mucha paz. Disfrutarla. La comentamos. Hasta entonces, continuamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.